Bueno, esta imagen es súper importante porque esta es una imagen en el minuto donde Ina, Joaquina, Sabrina, sale de la cárcel. Recordemos que ella estuvo 14 meses en la cárcel por ese operativo que hemos visto tantas veces cuando ella escapa por la ventana. 14 meses después ella sale de la cárcel y esta es la celebración, podríamos decir, con la cual ella es recibida de vuelta. Fuegos Artificiales, bueno ahí se encuentra con un familiar, vecino, no sabemos, el hijo y esta es la recepción y el video que se difunde de cuando ella vuelve entonces de la cárcel. Y ahí vemos entonces Fuegos Artificiales, yo creo que la música, no sé si sea, sino que se la pusieron al video, pero muestra un poco lo que es todo esto, ¿no? Lo que a mí me preocupa, Carlos, volvemos con usted, lo que a mí me preocupa es un poco lo que decía el alcalde Mesa, el dato que entrega Sergio Jara, y aquí nos falta un parlamentario seguramente, porque resulta que en septiembre se mete un proyecto de ley, y aquí yo tengo personas que trabajan en la cámara, en la parte administrativa, y me dicen que ni siquiera lo han visto en la comisión. Hay una agenda de seguridad que se está tramitando, que tiene muchos proyectos. Dice, hace un mes ingresó a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y aún no se inicia la tramitación en la comisión. Claro, porque están resolviendo el veto también, que tiene que ver con la ley ante suposiciones. Es una agenda de muchas leyes que tienen que ver con seguridad, que es como una batería... Pero dime, pero dime, perdón, pregunto aquí, más allá de lo administrativo, y al panel, ¿cuántos van a estar en desacuerdo con legislar bien los temas de los funerales narcos? Porque cuando se inscriben mal, en 24 horas hay una ley. Pero cuando estamos hablando de funerales narcos, que ponen en vilo a toda la población, donde el alcalde tiene que liderar, ¿no es cierto? Y la gente vive todos los días mal, porque ayer los vecinos nos mandaban audio, que no los vamos a revelar, porque los exponemos, los vecinos nos mandan audio que tienen miedo, que se quieren cambiar de casa, que se van a ir de ahí, y de llegar a otro lado, porque no quieren seguir viviendo ahí, porque no saben que viene, porque después de esto que viene, mañana aquí hay unas ráfagas de disparos, una guerra, entonces, un mes y la cuestión ni siquiera la revisan en la comisión. Entonces, una cosa es de la boca para afuera decir, esto es urgente, estamos preocupados. Otra cuestión es hacer las cosas rápido, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con legislar sobre esto y poner los límites de esto? ¿Quién va a estar en desacuerdo en poner los límites de esto? Un fast track deberían hacer con esto. Sí, pero, lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi opinión, podemos hacer una súper buena ley, que se vaya del servicio médico legal al cementerio, pero fiesta, fuego artificiales lo van a hacer igual, sin cuerpo con cuerpo. Es una cuestión tan arroigada y tan profunda hoy día, que eso no habla de lo que es el problema social del narcotráfico y de la cultura que está expandida. Entonces, claro, la ley la necesitamos y todo, pero tampoco es que vaya a solucionar el problema. Sí, pero la demostración empírica de otros países es que te lo baja hasta que llegue a cero, porque finalmente todo en la algarabía y la despedida, todos la tienen que hacer en ese instante. Perdón, hay un tema con la cultura narco que es importante destacar, porque acá lo que tenemos es a una persona que era muy famosa, muy conocida, Carlos, en TikTok, es decir, mucha gente la miraba. Y además teníamos a empresas, pueden ser pequeñas o medianas empresas, que pese a los antecedentes de INAH, que están ligados al narcotráfico, que están ligados, digamos, a las balaceras permanentes en las praderas ahí en Peñaflor, pese a todos esos antecedentes, le regalaban productos y las financiaban para que ella promoviera los productos a través de TikTok. Y eso es parte de un tema complejo como sociedad que estamos viendo, Carlos, porque en el fondo lo que hace es acercar a empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, a gente que mira por TikTok con personas que están ligadas al narcotráfico, que tienen condena y que, bueno, que mueran en estas circunstancias. Y cuando eso comienza a pasar, falta poquito. Y que prima la cantidad de seguidores que tienen. Por eso se acerca el... Se empieza a normalizar el tema. Entonces, el fondo, si tiene altos seguidores, que venda mi producto. No, y la empresa, es muy complejo lo que hacen las empresas de acercarse a este tipo de personas. Pero perdón, perdón, perdón que sea abogado al diablo. No me refiero a usted, Fernando, ¿ah? Perdón que sea abogado al diablo. Un chistecito a esta hora, 10.37 minutos, una tallita así, meter una tallita, 10.37, hemos tenido la mañana tensa. Ya vamos con el ciclismo. Mire, para variarte, le pregunto yo a usted. ¿Por qué la señora Chanel Martínez, creo que fue la última señora que le envió las cremas a Sabrina? ¿Por qué la señora Chanel Martínez no le va a enviar las cremas si la justicia la tiene a ella con la condena borrada y con libertad vigilada precisamente para que tenga una nueva vida? Por el sentido común que hablaba el alcalde. Bueno, pero ¿por qué tú le exiges a una ciudadana, a un comerciante, que haga una pega moral? ¿Qué la justicia no hace? No, pero es que... ¿Qué la justicia no hace? Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero en términos comerciales, no hay que saber mucho de marketing para regalarle un producto. Si tú eres una marca, regalarle un producto a una persona que está ligada al narcotráfico. No, por eso, pero en el fondo... Exacto, no te quieres ver ligado a eso. Pero éticamente, esta persona está libre, está reinsertándose y tú dices, claro que... Está con pena sustitutiva para hacer nuevas cosas en su vida. Ya estamos viendo la lógica, obviamente que la persona de marketing tiene una responsabilidad... Un detalle nomás. Estoy siendo el abogado del diablo. Un detalle nomás. Pero ¿por qué tú le estás pidiendo a Juan Muñoz que tenga que hacer la pega? Que tiene que hacer la justicia. O sea, no, tiene que estar suelta, tiene que estar en la condena, tiene que estar pagando por lo que hizo, para que no le lleguen las cremas. Pero la persona está, va a hacerse la uña, está libre, tiene su TikTok a mano y está precisamente un abogado, consigue una pena sustitutiva. Julio, es que hay algo muy paradójico en este tema. Es que ella en redes sociales se mostraba como una chica atractiva, cariñosa, con una voz dulce. Tú la veías en los videos y jamás te hubieras imaginado que ella lideraba una banda narco. Ella se mostraba de otra forma, como una influencer. ¿Qué se mostraba? Ella se pintaba, se arreglaba, bailaba. Si yo veo los videos de ella, los que mostramos siempre estos videos, tú nunca te imaginas que esa persona lidera una banda narco. Pero es que ella, su TikTok, la identidad de su TikTok estaba vinculada con eso, porque le decían narco reina. No es como que ella hubiese tenido una chapa. Esta no era una personalidad que ella tenía en TikTok para despistar. Y eso es lo grave que tiene TikTok. No, pero mira el funeral nomás. Eso es lo grave que tiene TikTok, que tú no tienes... Que ella era influencer de cremas, sin esconder que había sido líder de una banda narco. Pero convengamos que la estética que ella manejaba en sus videos no era una estética narco. La estética de ser guapa y de ser guapa y de ser guapa. Sí, yo estoy provocando. Lo que te quiero decir yo es... Y por favor, Carlos Cajardo, si toma la palabra. Lo que estoy diciendo yo es, oye, hagan la pega en la justicia. Hagan la pega en la fiscalía donde tienen que hacerla. No le pidan que haga la pega a la señora en las cremas. O sea, ese es mi razonamiento, ¿no? No, yo creo que quería dejar zanjado, Julio, y el resto del panel, es que me parece que hay un error grave en la segunda libertad vigilada. Ese es mi punto, ¿no? Entiendo que la primera vez se le puede haber dado libertad vigilada, pero la segunda vez es inentendible y es un error del sistema de la justicia, de la fiscalía, partiendo. Pero, ¿cómo tanto de errores? Permite decir, ¿qué dice la ley? Dice que los antecedentes sociales, características, personalidades, condenados, su conducta anterior y posterior al hecho, la naturaleza, modalidad y móvil del delito, todo eso permite presumir que una intervención en libertad lo va a permitir que se reinserte socialmente. Eso evidentemente no sucedía. Bastaba con analizar sus antecedentes anteriores, aunque no lo puedas considerar como una condena, pero ese antecedente estaba. Entonces, hay un error grave de acá, de haber hecho un procedimiento que había dado y haberle dado libertad vigilada. ¿Pero ahí qué es el juez? ¿El juez a cargo del juicio dice, no, si cumple con estas condiciones? ¿O la fiscalía lo pidió? ¿La fiscalía lo pidió? Sí, pero... El procedimiento que había dado es un acuerdo entre el fiscal y el... Demos la palabra al alcalde. Alcalde. Sí, alcalde, por favor, disculpe. Sí, claro, no, no, si está bien. Mira, a propósito, la consulta que hace Julio. Dice, ¿por qué el microempresario o la microempresaria tendría que hacer una pega mientras otros...?